El viaje a Pinasco fue un viaje con muchas aventuras. Empezando con las anotaciones, donde en primer lugar se anotaron muchas personas, pero lentamente fueron cambiando los nombres de la lista, hasta el final quedar con un grupo de 28 nombres, personas que se anotaron para venir junto con nosotros hacia Puerto Pinasco, una semana misionera, así lo llamamos. Salir jueves, el 1 de diciembre, fue nuestra idea, y ya veíamos los pronósticos que se acercaban lluvias y ponía un poco de tensión, pero al fin y al cabo Dios nos regaló un excelente día. El jueves, el 1 de diciembre, pudimos salir. Aquí, luego de empacar las cosas por el camino, se juntaron las nubes, y es ahí donde empezó a llover, 30 kilómetros más o menos antes de llegar a Pinasco. El viaje entonces tomó otra dimensión, con el barro, los puentes angostos que están ahí, pero al fin y al cabo pudimos llegar muy bien allá en Puerto Pinasco, donde nos instalamos en la escuela pública. Nos cedieron el lugar para poder acampar debajo del techo, en las aulas. Fue un hermoso predio con mucho pasto, árboles que nos daban sombra, y ese fue el lugar donde pudimos vivir durante los próximos días. Jueves, a la noche, tuvimos el primer encuentro con la iglesia local, donde nos reunimos para alabar a Dios, para orar juntos, para escuchar un mensaje de parte de la Palabra de Dios, para luego ya ir a descansar. Y el viernes amanecimos con lluvia, mucha lluvia, lluvia y lluvia. Lluvia más intensa, menos intensa. La clausura de la escuela también se planeó para esa mañana, y nosotros fuimos invitados de parte del director, así que pudimos compartir con los alumnos, con los padres, que al fin y al cabo todos llegaron, un poco más atrasados que la hora indicada, pero al fin se pudo hacer, y hasta inclusive nos dieron algunos minutos un espacio para compartir algo con las personas que llegaron a la fiesta. Viernes de tarde ya escampó, ya no había lluvia, y nos dividimos en dos grupos. Un grupo agarró una lancha y se fue hasta Itapucumí, un lugar cercano, y el otro grupo se quedó en Pinasco. Y las actividades realizadas en ambos lugares eran las mismas, un programa con niños y un culto a la noche, donde la participación fue muy buena, la gente colaboró en muy buena forma, fue un evento muy agradable para todos los que estuvieron presentes. El sábado a la mañana tuvimos un tiempo donde hemos visitado casa por casa, y hemos conversado con las personas, y surgieron muy buenas experiencias en esas visitas. Hasta inclusive en una casa, nuestros compañeros al llegar y aplaudir, tuvieron la situación de que salió un burro de la puerta para saludarles, algo peculiar también del viaje, en una zona donde hay muchos burros. Sábado de tarde nuevamente una actividad con niños, solamente en Pinasco, en el patio de la escuela. También vinieron un buen grupo de niños, compartimos con ellos cantos, juegos, historia, oración, alguna sorpresita también de por medio. Y el sábado a la noche fue así el cierre con un evento evangelístico dentro del timlado municipal, el cual pudimos prestar para esa noche con la ayuda del pastor de la iglesia local. Y es ahí donde pudimos invitar a las personas, y pudieron venir un buen grupo de personas. Y lo llamativo también fue que las tres iglesias evangélicas que están en Puerto Pinasco estuvieron presentes, unidos con un mismo propósito de expresar la palabra de Dios a las personas de Puerto Pinasco. Fue un lindo cierre, un programa muy cargado con canciones, con una dramatización, con testimonios y un mensaje evangelístico. Y así pudimos cerrar todas las actividades en conjunto para luego el domingo a la mañana tener un tiempo de oración, de comunión con los hermanos de la iglesia que se acercaron a la escuela para despedirnos. Y luego de un abrazo, de unas palabras de despedida, ya partimos rumbo hacia Filadelfia. Y fue un viaje con todo éxito, donde pudimos disfrutar la compañía entre muchas personas de diferentes culturas, de diferentes iglesias. Un grupo muy, muy colorido, pero a la vez muy unido. Y eso fue algo que también las personas que estuvieron participando resaltaron mucho. En síntesis podemos decir a Dios sea la gloria, gracias a Dios que pudimos hacerlo y por toda la provisión que Él nos dio en los viajes, en la comida, en las necesidades que tuvimos que suplementar. Todo eso fue cubierto por la mano de Dios y podemos agradecerlo inmensamente a Él.